Los Managers Música Todo lo que yo haría por estar junto a ti Quiero ser que aquí te rodea una sonrisa Que te saiga mi corazón Tan solo quiero amarte Mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte Mi corazón por ti late Quiero estar a tu lado para hacerte muy feliz Los Managers Música Y suena Los Amores Música 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 Los Managers 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 ¡Oh, oh, oh! La vida te enseñará a jugar con nadie más Por favor lleve de aquí tu tristeza y soledad Amor Hace tiempo por favor, yo no quiero verte más Te arrepentirás, llorarás corazón Te lo pido por favor, yo no pido más Pero ya lo ves, te puedo perdonarte Y deja de pensar, deja de llorarme Tú la pagarás con alguien que te aguante Oye mi amor, tú te lo gustaste Te fuiste en piedra y ahora habrá otra parte, amor Deja de llorar, deja de pensar Tú la pagarás con alguien que te aguante Oye mi amor, tú te lo gustaste Te fuiste en piedra y ahora habrá otra parte, amor ¡Ey, ey! Y como dices ¡Ey, ey, ey! ¡Y vaya el saludo! ¡Hasta-y la pelvia! ¡Ey! 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 ¡Hoy! 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 ¡Ven a dormir! ¡Hoy! ¡Hoy! Los Managers Los Managers Los Managers Los Managers De borracidad el viajero estés Aunque estés muy triste Ya no lloraré Lo iré, se resiste a cobrir Pero mi amigo Es ya no lo abrir No te vaya bien, no te vaya bien No te vaya bien, no te vaya bien No te extrañaré Quédate conmigo Quédate conmigo Que te vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien Tu pierna dulciosa Ya no lloraré Aunque yo tus planes Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Aunque extrañaré, quédate con él Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Aunque más dulce ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Que te vaya bien, que les vaya bien Desde Puebla, México ¡Fuélix! 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 Los Managers ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó con tu amor que tú te has parado? Me juraste un amor junto a ti Tu mirada me dice triste es la verdad Sin explicación tú me dices que voy a Dios Y hoy te llevas ¿Qué fue lo que te pasó? ¿De qué pasó? Te le dices Me doy un miedo a Dios Y hoy te llevas En mi vida te vas Dime a quién le darás Tus besos Los Managers ¡Vamos! 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 ¡Oh, oh! Te llevas de mi ser, en el hoy te llevo a Dios Y hoy te llevas En mi vida te vas, dime a quien le darás Los besos de tu amor ¿Dónde quieres? ¡Puedele! Los manetés ¡Puedele! ¡Puedele! Los manetés ¡Puedele! 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 Los monedas Los monedas Los monedas ¡Vamos! 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 ¿Cómo dicen? Ya no te puedo olvidar Tú eres parte ya de mí Tanto tiempo junto a ti Te enseñaste como a ser feliz Tanto tiempo junto a ti ¡Vamos! ¡Vamos! Ya no te puedo olvidar Tú eres parteña de mí Tanto tiempo junto a ti Te enseñaste como a ser feliz ¡Vamos! 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 Rubia, Rubia, Rubia Rubia, Rubia, Rubia Rubia, Rubia Rubia, Rubia, Rubia Rubia, Rubia, Rubia Rubia, Rubia, Rubia Ni como decir, lo que moría por ti, yo te amo Oye mujer, yo como quiero darte un beso, no ves Es eso lo que siento, con mi fuerte entre mis brazos y ya, no más Escucha, lucho, los panes, niños ¡Haya un saludo! ¡A casa de Cruz Calera! ¡Es de Hugo! ¡Báilale! Oye mujer, yo me he enamorado de ti Y puso la piel, yo un pétalo que tiene, y soy nada Oye mujer, me he conquistado y yo Ni como decir, lo que moría por ti, yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más Y si es lo que siento, con mi fuerte entre mis brazos y ya, no más Y como dice, hola Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más